Jehová Jehová es mi luz, mi salvación ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? No vas la fortaleza de mi vida ¿De quién haré a temorizarme? Él me esconderá en su tabernáculo En el día del mal me ocultará En lo reservado de su casa En lo alto me pondrá Y esperaré en Jehová ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de lo alto El que hizo los cielos y la tierra Nada me faltará Jehová es mi luz, mi salvación Jehová es mi luz, mi salvación ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿De quién haré a temorizarme? Él me esconderá en su tabernáculo En el día del mal me ocultará En lo reservado de su casa En lo alto me pondrá Y esperaré en Jehová ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de lo alto El que hizo los cielos y la tierra Nada me faltará El mal es mi luz, mi salvación El mal es mi luz, mi salvación Gracias.